Bueno, pues bienvenido Johnny, nos vas a platicar cómo lo haces. Bueno, mira, nosotros trabajamos acondicionamiento físico, que es algo tan fácil o tan complejo como los ejercicios que ya conocemos desde niños, como lagartijas, sentadillas, a lo mejor correr, brincar, y lo hacemos en una hora al día. Ahora sabemos que el tiempo es básico y muy complicado en estos días, entonces tratamos de trabajar en una hora al día y hacer todo lo más posible en una hora al día. Normalmente tenemos atletas como Robinson, que es un atleta de alto rendimiento, y tenemos que trabajar un poquito más alto de lo común, pero también tenemos servicio para personas que tienen lesiones, que a lo mejor nunca en su vida hicieron ejercicio, y que es importante que sepan que no van a llegar y no los vamos a forzar a hacer más de lo que pueden hacer. Bueno, pero también los dejas así súper bien, ¿no? En un ratito ya no es así como que mátate quién sabe cuántas horas, ya es personalizado, ¿no? No, claro, exactamente. Más que nada eso es la atención personalizada en una hora al día, de lunes a viernes, tratamos de trabajar la mayor parte de tu cuerpo ganando condición, fuerza, y obviamente cambiando tu físico, haciéndote sentir mejor, ¿no? Claro, hasta el estado de ánimo te ayuda demasiado, el que estés librando endorfinas, haciendo ejercicio, empiezas a hacerte metas, porque empiezas a hacer mucho más ejercicio y dices, ah, me siento mucho mejor, quiero trabajar un poquito más, quiero tal vez hacer un poco más, y tenemos alumnos chicos que se quedan un poquito más de tiempo, que me dicen, ¿sabes qué? La rutina fue... Muy ligera, ¿no? Quiero algo más. Fue buena, pero ya estoy en otro nivel, ¿no? Ya puedo hacer algo más. Tenemos él, que es un boxeador, y tenemos que ponerle rutinas especiales para tener potencia en los brazos, sobre todo la condición física, que alcance a aguantar cada round, entonces tenemos que darle un poquito más de lo que es, y tenemos chicos también que son corredores, que son nadadores, taekwondo ines, tenemos una chica también muy buena, gracias, y es importante el saber dirigir el entrenamiento a cada persona. Claro que sí, para que queden perfectos, ¿no? Y aparte, como dices, no vayan a... Muchas veces cuando es demasiado, la gente empieza a sentirse mal, en vez de bien. Claro, claro, es lo que decíamos de los... Cuando hacen sus ejercicios solos, ¿no? Los atletas de domingueros, ¿no? Que no hago nada de ejercicio, pero el domingo se me ocurre irme a jugar tres partidos de fútbol. O al maratón, ¿no? Se inscribe, yo voy al maratón, con todo. Sí, digo, está bien, si voy a poder correr diez kilómetros. Y de repente ya son los desmayados. Claro, entonces, el acondicionamiento físico es el rango entre lo mínimo que puedes hacer y lo máximo que puedes hacer. Tienes... ese pequeño espacio es tu vitalidad, ¿no? Entonces, entre más grande sea, no importa la edad que tengas, vas a ir dándole longevidad a tu vida. No, y es poco a poco gradualmente, ¿no? Claro, exactamente. Que sepan tú, diles a nuestros amigos de Celaya que es poco a poco. Es básico que sepan que no vamos a exigirles mucho más de lo que puedan hacer. La idea es romper los límites, pero siempre y cuando puedan lograrlo. Siempre y cuando sea un apoyo mutuo y lo puedan lograr, estén decididos a lograr un poquito el límite, más adelante será el límite más lejano y podemos mejorar mucho su condición física. Bueno, y aparte todo el mundo empezamos de alguna manera, ¿no? No, no, este... digo, tú estás súper bien, pero ¿cómo empezaste? A ver, platícame. Bueno. Porque, digo, en algún punto. Claro. Para empezar, en mi familia había un primo que hacía pesas, ¿no? Entonces, me llamó la atención. Pero en mi familia no les gustaba hacer ejercicio, entonces yo tenía que hacer casi casi a escondidas ejercicio, ¿no? Ay, en serio, porque se te criticaban así. Sí, así, porque ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a hacer eso, no? Entonces, empiezo a hacer ejercicio, después, por la larga distancia de mi casa, mi escuela, decidí irme caminando. Ay, eso también es bueno. Después compré mi bicicleta, entonces empecé a irme en bicicleta. Pequeñas decisiones que me fueron orientando a ir a hacer ejercicio. Más adelante decidí meterme a las pesas, me fue bastante bien, pero dije, ok, las pesas son un tanto aburridas. Si no te haces una meta, entonces puedes andar como barco a la deriva, si no te das la meta absoluta de decir, ¿sabes qué? Voy a subir tanto de peso. Entonces, aquí la ventaja es que puedes ser corredor, futbolista. Y aprendiste a hacerlo bien, aparte. Afortunadamente nos fue muy bien, tuvimos buenos maestros y ahora nos dedicamos al trabajar con todo tipo de atletas. Si tú eres corredor, te ayudamos en la potencia, o sea, según lo que necesites, podemos ayudarte. Sí, porque también puedes tener alguna lesión, como dices tú, y ver qué es lo que quieres para tu cuerpo. Y tú eres la persona perfecta, indicada, yo creo que para enseñar esta clase de cosas así. Y pues, ¿qué les aconsejas a nuestros amigos, así como para ponerse en forma y verse súper bien? Más que nada, que se pongan una meta. O sea, aquí lo importante es ponernos una meta, decidir qué vamos a lograr en una semana, en un mes. Voy a decir, ok, me voy a parar temprano, voy a ir, voy a hacer ejercicio. Yo estoy de acuerdo en todos los deportes, a mí me gustan todos los deportes, pero siempre y cuando hagamos algo. La vida ahora es muy, muy tediosa, por la mayoría del tiempo y la mayoría de trabajo nos mantienen sentados todo el tiempo. O puede volverse aburrido y rutinario. Exactamente, nos va bajando la batería, o sea, estamos, ya está llegando un momento triste, ¿no? Entonces, esto nos activa, nos da más felicidad, estamos más activos durante el día y nos evita lesiones. Ahora, muy seguido pasa que los chicos tienen empleos donde están sentados mucho tiempo y me llegan mucho con espaldas cansadas. Se atrofian, acuérdense que todos esos personas que están trabajando, que duran mucho tiempo en una posición, se atrofian los músculos, los huesos y, pues, la verdad, no creo que quieran llegar a viejitos sin poder moverse o levantarse. Exactamente, hay que desoxidar el cuerpo, así es. Y ahorita ya no hay pretexto con que, ay, es que es mucho tiempo lo que tengo que pasarnos, o sea, a lo que va lo hace. Una hora al día, exactamente, una hora al día. Bien puestos los ejercicios, como debe de ser, y ¿dónde te puedo encontrar? En Palmas, número 95, local 1 y 2, Colonia Centro. Ahí estamos a partir de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana y por la tarde de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y ahí puedes atender, o sea, ya hacen ejercicio y todo, o también puedes atender a alguien que quiera entrenarse afuera. Eso lo manejamos ya, este, muy particular, casi, yo pongo una rutina en el día, ¿no?, y es la misma rutina para los chicos de la mañana y los chicos de la tarde. Pero si llega una persona como Robinson Castellanos, tenemos que adecuarle la rutina a lo que él necesite. A lo mejor lo que está en el pizarrón puede ser pesado para mí o para alguien más y para él puede ser muy bajo de condición, entonces hay que adecuarla a cada quien. Claro que sí, ¿qué tipo de ejercicios pones tú, Colonia? Muy bien, mira, tenemos desde el más fácil hasta el más difícil, ¿no? Procuramos hacer en la semana todas las partes del cuerpo, hacemos sentadillas, lagartijas, saltos, trabajamos un poquito con barras, les enseñamos un poquito de halterofilia y trabajos musculares con el peso propio. Entonces, cada quien, según sus habilidades, va avanzando o en algunas ocasiones subimos el número de rounds, subimos el número de intensidad, nada más. Claro, y para todas las edades, ¿dices que recomiendas? Que no hay límite de edad, que cualquiera pueda hacer y moverse, claro que sí. Y bueno, estos ejercicios así, ¿qué es halterofilia? Muy bien, son levantamientos olímpicos, mucho hemos visto ya en las olimpiadas que hacen levantamientos altos y mucho peso, bastante peso. Eso, enseñamos un poquito la técnica, no tanto los llevamos a que levanten tanto peso, ¿no? La idea nada más es la técnica, ya que son ejercicios muy buenos para trabajar el core. La técnica es muy importante, para que no te vayas a lastimar, para que no acabe peor. Exactamente, hay que encontrar a alguien que sepa bien la técnica y que nos enseñe qué son los puntos básicos de hacer tal ejercicio, ¿no? En este caso, trabajar mucho el abdomen y la espalda baja, que son lo que recibe el peso. Con estos ejercicios, hacemos las piernas muy grandes, muy padres, bien torneadas. Sí, sí, he visto precios. Es bastante bueno y también para los hombres, ¿no? O sea, es importante. Y de piernas, bueno, ese ejercicio, ¿qué otro ejercicio? Bueno, los hombres y las mujeres también, ¿cómo no? O sea, es una parte súper difícil para muchas mujeres, las piernas, los glúteos. Muchas dicen, es que el chamorro es que no tengo, es que me falta, es que aquí es tía. Con eso yo creo que acomodándote, bueno, haciendo ejercicio tu músculo se acomoda perfecto. Así es, los miércoles en particular, trabajamos muchísimo las piernas, muchísimo. Los miércoles son día de pierna. Entonces, desde el calentamiento vamos trabajando un poco la espalda baja para evitar lesiones. Trabajamos un poquito el cuerpo superior, nada más para estar listos para lo que viene. Y empezamos a hacer sentadillas, arranques, hacemos con peso sentadillas, después sentadillas con salto. Trabajamos según lo que necesite cada quien y las posibilidades. También hay chicos que tienen rodillas lastimadas o cirugías. Uy, eso se ve mucho de los que jugaron fútbol. Sí, sobre todo los futbolistas. Entonces, tenemos que a ellos cancelarles los ejercicios de alto impacto y los cambiamos por otro tipo de ejercicios que también trabajan bastante las piernas. Ya sea con un poquito más de peso o un poquito más de repeticiones, pero siempre y cuando cuidando las lesiones. Ok, ¿y me puedes repetir los horarios ya me habías dicho? Claro, no importa. En las mañanas estamos de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y en las tardes, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Ah, entonces pueden, digo, es bastante... Claro, es muy amplio el horario y pueden llegar a la hora que lleguen. El ratito que tienen así. No importa, exactamente. Y que lo aprovechen también, ¿no? Algo más que nos quieras platicar, que quieras agregar. Me encantaría que fueran, yo los tengo invitadísimos, con todo gusto del mundo los atiendo y tratamos de adecuarles según sus necesidades. No necesitamos ser atletas para empezar a hacer ejercicio, simplemente es hacernos una meta. Empezar con una meta y sobre esa vamos trabajando. Ya saben, entonces ya no hay pretexto para que puedan ir con alguien experto, vayan con John y Patiño. Ya saben a dónde pueden acudir y pues muchísimas gracias por acompañarnos.